Una nevera demasiado fría, un tupper demasiado caliente y otra misión para el Equipo Ahorro de Naturgy. La nevera 4 o 5 grados es suficiente. Lavablato es mejor en modo eco. Es el Equipo Ahorro. ¡Listo! Te ayuda a ahorrar sea cual sea tu energética. Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.